Música Verbos que terminan en UAR Para los verbos que terminan en UAR Separamos la raíz de la terminación y agregamos O, AS, A, AMOS, AN y AN Y para YO, TÚ, EL, ELLA, USTEDES, ELLOS y ELLAS La U se transforma en U con tilde Verbo LICUAR LICUAR Yo LICUO Yo LICUO Tú LICUAS Tú LICUAS Ella LICUA Él LICUA Nosotras LICUAMOS Nosotros LICUAMOS Ustedes LICUAN Ustedes LICUAN Ellas LICUAN Ellos LICUAN Otros verbos como LICUAR Actuar Tatuar Continuar Verbos que terminan en IAR Para los verbos que terminan en IAR Las terminaciones son las mismas y la I se transforma en I tildada Verbo vaciar 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 Yo VACIO Yo VACIO Yo VACIO Tú VACIAS Tú VACIAS Tú VACIAS Ella VACIA Ella VACIA Él VACIA Nosotras VACIAMOS Nosotros VACIAMOS Ustedes VACIAN Ustedes VACIAN Ellas VACIAN Ellos VACIAN Otros verbos como vaciar Confiar, enviar, fotografiar Excepciones La raíz cambia Verbo soñar La O se transforma en UE Soñar Yo sueño Yo sueño Tú sueñas Tú sueñas Ella sueña Él sueña Nosotras soñamos Nosotros soñamos Ustedes sueñan Ustedes sueñan Ellas sueñan Ellos sueñan Otros verbos como soñar Contar Contar Mostrar Volar Verbo pensar La E se transforma en IE Pensar Yo pienso Yo pienso Tú piensas Tú piensas Ella piensa Él piensa Nosotras pensamos Nosotras pensamos Nosotros pensamos Ustedes piensan Ustedes piensan Ustedes piensan Ellas piensan Ellos piensan Otros verbos como pensar Otros verbos como pensar Calentar Sembrar Cerrar Hoy No Sememplar Ustedes piensan